Tú me dices que ya no me quieres ¿Qué prefieres? Mejor terminar Que el amor que sentías se ha ido Y hoy te pido no me hagas llorar Que se en vano derramar mi llanto Pues mi canto se puede pagar Yo no podré olvidar tus besos Que en un tiempo fueran míos nada más Y hoy sufriré al sentirte lejos Y al pensar que jamás volverás Qué lástima, qué lástima Que quieras terminar Que se en vano derramar mi llanto Pues mi canto se puede apagar Yo no podré olvidar tus besos Que en un tiempo fueran míos nada más Y hoy sufriré al sentirte lejos Y al pensar que jamás volverás Qué lástima, qué lástima Que quieras terminar Y hoy sufriré al sentirte lejos Y hoy sufriré al sentirte lejos Y hoy sufriré al sentirte lejos